Hola chicos, soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la canción de Manuel Turizo con María Becerra que se llama Éxtasis, que yo la verdad es que no sé por qué estaba tan perdida y no me había enterado que había salido esta canción. Así, no, no entiendo, pero estoy muy emocionada, o sea, vamos a ver a Manuel con María. María además la acabo de ver con Lola Indigo en los 40 Music Awards y esa total la amo. Así que nada, estoy muy emocionada por ver qué nos traen ellos dos, además de hacer dueto de chica y chico que a mí me encantan, así que nada, vamos ya a ver Éxtasis. Oh, ok, no me imaginé que iba a ser algo así como de, como historias. ¿Qué es él, Manuel? ¿Esto se supone que es en el llodo? Ajá. Ah, mira la canción. Ok. Ok. Yes, están enamorados de chiquitos. No. 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 Oh, que. Qué bellos los dos. Yes. Esas vibras de felicidad que me están transmitiendo me hacen muy feliz a mí. Esos todos estos pobres niños por qué están peleando tan triste. Que linda esa letra Que nunca peleo y por ti doy la lucha Yes Me encanta que esas actores son Como que un dueto también en la historia Pues Aprovechamos el tiempo Contigo me quedo que Ay 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 Ya va Bueno Ya 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 Me encanta la química de los dos Que bello De las nenas de Argentina Ok Se acabó la canción Y que bellas las vibras De los dos Además la canción es Súper feliz O sea la letra es súper alegre De De estas dos personas Que están súper enamoradas Y que llevan además Por la historia también Llevan además enamorados De que son chiquiticos Y O sea y están conjuntos En las buenas y en las malas Y me encanta la idea De esta mini arco que les dieron De Deja que se Estaban juntos de chiquitos Y yo creo que cuando estaban los dos en el sofá Y alguien estaba peleando De tener que ser uno de los padres Los padres de uno de los dos Y que Lo que quiere decir es que la otra persona Siempre estuvo ahí Para esa persona ¿No? Este Para el otro pues Y después exacto Que estaban teniendo problemas económicos Pero sus sueños eran cantar Y no sé qué Y juntos lo lograron otra vez Y después estaban haciendo esa entrevista ¿No? De De Al fin En esas escenas Pero me encantan las vibras Me gustó mucho El ritmito de la canción Muy bailable Y Que bella la letra así Toda tan alegre Tan enamorado Tan Tan En éxtasis Como dice la letra de la canción No sé Muy buenas vibras La verdad Muy energética Pero bueno chicos Esta fue mi reacción A la canción de Manuel Turizo Con María de Serra De Éxtasis Espero que les haya gustado Dejenme saber en los comentarios A ustedes que les pareció Esta canción La colaboración El video También van a encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao